hola como estan yo me llamo leo si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas a mis redes sociales a mi youtube aquí arriba a mi facebook a mi instagram a mi google plus a mis snapshots todos esos links chicos y chicas las tengo aquí abajito si quieres ir a mi canal te invito a que te suscribas por favor denle un like al vídeo porque eso me ayuda a que yo haga vídeos como este pues chicos hoy les traigo un vídeo de una crítica de algo que acaba de comprar la semana pasada y me apenas me llegó ayer entonces chicos ustedes creo que ya saben más o menos lo que compré pues aquí está chicos esto se llama los favoritos del consumidor costumbre del consumidor que viene siendo la cc cream este es un lipstick se llama jones de cua que cambia de color de dependiendo de tu la pigmentación de tu piel o de los labios digamos este es una mascara está bien chiquita miren está bien súper chiquita se llama tie line es para que cuando se apliquen lleguen más cerca de la raíz de la pestaña y se pueden poner un poquito más de producto verdad y también la brocha que esta brocha me encanta esta brocha me llegó en otro en otro paquete antes si la van viendo aquí se mira como normal verdad pero de que les enseño algo chicos por eso yo lo compré fuera del paquete se va a ver así miren que ustedes dicen pues se mira normal lo igual que las otras pero yo tengo la que venden de las tiendas la que venden en ulta y se mira si miren ver el tamaño está a la mitad de estos chicos miren nada más por eso lo compré yo porque está en la tienda cuesta 38 dólares todo el paquete que yo compré chicos me costó 60 déjenme les digo los beneficios que tiene la cc cream por eso es tan tan famoso y tan popular tiene protector solar número 50 físico nada más nada de químicos porque a veces las compañías chicos hacen bases que tienen químicos si se fijan usualmente llegan a solamente a 35 spf 35 pero no pueden ir más alto porque si llegan más alto y el protector solar es químico nos irrita la piel entonces es muy caro muy caro que las compañías hagan ese tipo de protector solar que es físico y prefiero no hacerlo pero esa tiene 50 miren aquí está el protector solar número 50 también chicos les ayuda con las marquitas de por ejemplo de acné ya ven que cuando nos salen los granitos nos quedan ahí las manchitas es un que quita las manchas se llama track spa corrector un corrector para quitar manchitas también tiene colágeno chicos y chicas el colágeno va a estirar un poquito la piel para que no se mire tan no nos miremos tan arrugados verdad otra cosa que viene aquí chicos en la cajita va haciendo el je ne sais quoi me encanta el je ne sais quoi es en francés je ne sais quoi en francés entonces chicos este es hidratante miren déjenlo saco para que lo vean es hidratante chicos y es para labios que están resecos no es acabado mate y como es mío lo voy a usar miren se mira así es transparente pero vamos a ver cómo se los ve a ver miren mis labios se van a hacer un poquito más rojitos miren se están viendo cómo están caminando de color este color de labios es el que supuestamente tenemos que tener pero cuando empezamos a tener un poquito más de años se nos empieza a acabar la pigmentación de los labios y no tenemos nada de color pero si miran se miran natural pero un poquito más de color me encanta este el tie line tie line me encanta porque es para mujeres que tienen las cejas muy muy pequeñitas a ese tipo de mujeres chicos es muy difícil que se pongan más cara porque la brocha está enorme y a veces eso es un problema porque terminan picándose los ojos con la brocha por tratar de ponerse el producto hasta la raíz verdad pero este chico se llama tie line tie line en español se dice como una línea apretada algo así pero esta sí miren chicos la tie line está pequeñita la brocha chicos y chicas la brocha es la que les va a gustar yo sé que cuando la miren muchos dicen es que esa brocha no hace nada pero si hace algo yo no me voy a poner porque yo no me pongo más cara pero quiero que miren la la brochita miren está pequeñísima déjenme espérenme la brochita está pequeñísima miren pero sirve como un primer miren que pequeñita está este rimel chicos les va a servir como primer y también como más cara que es un rimel les va a poner bastante producto yo sé que el cepillito la brochita se mira muy pequeñita miren pero este cepillito hace milagros chicos por eso me encanta porque es diferente este las señoras de edad un poquito más avanzada como 60 por ahí por ahí les encanta porque tienen problemas con las brochas demasiado grandes que se pican los ojos verdad este les encanta hacer ese tipo de mujeres de esa edad otra cosa que me llegó chicos es esta brocha que está bien padre es de It Cosmetics miren ahí tiene el loquito no lo puedo sacar lo sacaré me gusta nueva me da cosa bueno pero ahí está miren esta brocha está bien padre es blanca está padrísima es antimicrobios no se le pega nada de mugre obvio que si te pones maquillaje se la va a pegar verdad pero la pueden lavar chicos una vez al mes así de buenas son estas brochas llegamos al final del video de la critica de este producto de It Cosmetics espero que les guste recuerden que los quiero mucho les mando besos les mando abrazos y gracias por estar siempre aquí conmigo en YouTube en todas mis redes sociales chicos gracias porque sin ustedes los youtubers no somos nada entonces chicos pues hasta luego recuerden que los quiero mucho no se les olvide eso eh los quiero mucho y hasta luego bye bye ahí está esta es para la gente que tiene la piel muy reseca pero pues yo la tengo de las dos tengo reseca y tengo un poquito grasosa en la tona C en la tona C Darian tengo la tona C bien grasosa Darian hey que estas haciendo ahí eh y